restaurante la barranca ambiente familiar buena comida criolla y buen servicio una tercera generación de familia que cuenta con 55 largos años de experiencia deleitando el paladar de quienes nos visitan te esperamos también puedes llamar para hacer tu orden al 7 8 7 8 5 2 59 4 7 8 7 8 5 2 50 9 4